Bienvenidos amigos a su canal Don Porfirio, bienvenidos a su canal Don Porfirio, donde le damos la bienvenida a todos los aspiracionistas y a todos los que quieren salir adelante por sí mismos. Pues tenemos en este video que Obrador está bien orgulloso de que no ha condonado impuestos y que no ha rescatado a ninguna empresa. Bien contento y bien orgulloso por ello. Puede ser que se tenga algo de condonación en el gobierno nuestro porque no fue desde el principio que se aprobó la reforma constitucional. ¿Y a partir de estos hechos denunciados por el compañero van a servir de base, se van a tornar a la Procuraduría Fiscal o General? Sí, porque ya son otras condiciones, es distinto completamente. Nosotros no hemos llevado a cabo rescates, no se han condonado impuestos. Obrador va en el camino que siguen los socialistas y comunistas. En ese caminito va, va siguiendo la guía de Sao Paulo. En destruir las empresas e iniciativa privada con el fin de que sea el gobierno el único encargado de la manufacturización y producción de los bienes. Porque eso es la idea del comunismo socialismo, de ellos encargarse de la producción y de todos los bienes y repartir los bienes. Entonces, estos socialistas creen que ellos pueden hacer lo mejor. Siempre ellos piensan que pueden hacer lo mejor que la iniciativa privada. Odian a los que con esfuerzo y dedicación salen adelante y se crean un patrimonio. Yo estoy seguro que si esto se lograra explicar a los seguidores, se quedarían con la mitad de ellos. Obrador se quedaría con la mitad de sus seguidores. Obrador odia al que quiere salir adelante. Obrador odia a los aspiracionistas. Obrador odia a aquel que con esfuerzo y dedicación puede hacerse de un patrimonio. Él no quiere eso. Él quiere que tú seas pobre y conservarte pobre. Esto es lo que no entienden los seguidores de Obrador. Pero yo estoy seguro que si se los pudieran explicar y lo pudieran entender, ellos no seguirían a este loco. Porque este loco no quiere que nadie suba para arriba. Él odia a los ricos. Él odia a los aspiracionistas. Él odia a los clasemedieros. Él quiere pura gente pobre. Porque esa es la idea del comunismo, del socialismo. Tener a los ciudadanos de un país pobre, dependientes del gobierno, para poder manipularlos y quitarles todos sus derechos. Los comunistas, socialistas, no les importa tu bienestar, amigo. No, no, no. A ellos no les importa que tú seas feliz y que tengas una buena vida. A ellos no les importa eso. Bueno, a ellos lo único que les importa es ser alabados. Es por eso que Obrador organizó la marcha del 27 de noviembre. Porque él extrañaba ser alabado. Él no se puede quedar como un presidente normal en una oficina y viendo que el país camine y que el país se supere y que la economía suba y que la delincuencia baje y que haya un mejor sistema de salud, mejor sistema educativo. No, todo lo que hace es para ser alabado él y todo lo que hace va en camino a producir dependientes y a producir votos para él, gente que lo alabe. Por eso él dice amor con amor se paga, porque él primero hacen dependientes, luego le dan son croquetas y después de las croquetas viene la alabanza. Por eso Obrador siempre repite cuando quiera que va. Ya aquí en este estado tantos adultos mayores están recibiendo, tantos jóvenes están trabajando ahí como aprendices, tantos sembradores de vida. Porque él les está repitiendo y les está recordando que tiene que, 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 que quiere recibir alabanza. Por eso les está dando para recibir alabanza. Es todo lo que él quiere recibir alabanza. Y la marcha del 27 de noviembre, pues eso fue una probadita nada más de lo que es un dictador. Un dictador se quiere sentir alabado alrededor de su gente, que lo estén apapachando, que lo estén besando y que le estén diciendo tú eres Dios, tú eres, tú eres mi amo. Hace cuenta como si tú tienes una bola de mascotas, de perritos y vas y todos te obedecen y les avintas corqueta y todos te mueven la cola y vienen y te besan. Exactamente así es. Entonces explícale a un seguidor de orador que es una vergüenza que anden ahí detrás del gobierno. Es una vergüenza para todos ellos que estén siendo dependientes. Ok, y si no son dependientes, ellos están ayudando a que mucha gente sea dependiente. Yo no estoy de, yo no estoy en contra que los adultos mayores a los, a los viejitos que les dicen verdad, les den cada mes dinero, pero esto que provoca, esto que va a pasar, pues amigos, yo conozco gente, gente que apenas trabajó en su vida y muchos apenas trabajaron y muchos no trabajaron, muchos no produjeron nada y ahorita están recibiendo. Si tú sabes que cuando ya estés grande, cuando ya te retires de que ya no puedes trabajar, el gobierno te va a mantener, pues ¿de qué te quieres? ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué piensas que tienes que tener un patrimonio? ¿Para qué quieres guardar dinero para la vejez? No, el gobierno te va a mantener. Ya está, desde ahorita, obrador, metiéndoles en la cabeza a todos los que tienen 40 años, 50, inclusive a los jóvenes de 30 años, no se preocupen, ya los adultos mayores van a recibir 6 mil pesos cada dos meses cuando llegues a esa edad. No tengas preocupación, aquí está tu papá gobierno para mantenerte y para hacerte una mascota y para hacerte un dependiente. Eso es lo único, eso es lo que pasa con estos comunistas socialistas. Vamos a dejar que México se convierta en un país de un dictador, en un país de dependientes. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, amigo. Vean cómo tiene a Cuba estos comunistas socialistas. Vean cómo los tienen. Tienen ese país atrasadísimo en el tiempo y en el tiempo lo tienen atrasadísimo y en la pobreza. A mí me da mucho, me da pena con los cubanos que se salen de Cuba o los que viven a Estados Unidos o los que viven en México y no pueden regresar. Y ellos quieren cambiar a Cuba. Quieren cambiar que Cuba vuelva a ser la perla que antes fue. Porque antes a Cuba le decían la perla del Caribe, amigos. Cuba en los años 60 era algo chingón, algo perrón, algo que todo el mundo quería ir a Cuba. Vean las películas de blanco y negro, cómo los mexicanos iban a Cuba y se sentían orgullosos de ir a Cuba. Y en Estados Unidos todos iban a Cuba. Era algo precioso, algo bonito, algo perrón. Y vean cómo está Cuba después de estos comunistas socialistas, de estos dictadores. Ese es el futuro que nos espera. Ese es el futuro que nos esperan los mexicanos. Y a los dirigentes, ¿les importa? A estos dirigentes cubanos les importa la gente. No, a ellos no les importa que la gente vive en la pobreza, en la escasez. Ellos lo único que quieren es que los alaben y que no haya ricos. Odian a los ricos. Solo ellos quieren ser el rico. Porque en esas comunidades cubanos, socialistas comunistas, los ricos son el gobierno. Ellos son los únicos ricos. Y todos los demás son pobres. Muchos dicen, no, pero México no es Cuba, México no es Venezuela. Pues para allá vamos. Este güey va en ese camino, en ese camino. ¿Por qué piensan que dice que se siente muy orgulloso cuando dice que no ha condonado impuestos a las empresas? Y a nadie. Y que tampoco rescatará a nadie exactamente. No va a rescatar a ninguna empresa. Que no. Eso es lo que vienen a hacer, a debilitar a las empresas. Las van debilitando, las van debilitando hasta que quiebran. Y después ellos se quedan con la producción. Ustedes piensan que Obrador no quiere quedarse con la producción de toda la energía eléctrica. Claro que lo quiere hacer. Él quiere que el gobierno sea el que produzca la energía eléctrica. Para decir a cada pueblo que va o a cada estado que va, yo soy el que te da la electricidad. Yo soy el que te da petróleo. Yo soy el que te da gasolina. No hace alardes que la gasolina no ha subido por el subsidio que él está dando. Eso es un comunismo socialismo. Ese es un dictador. Ellos aman a los pobres, por eso los multiplican. Los aman a los pobres, por eso los multiplican. Los convierten en dependientes y exigen su lealtad quitándole sus derechos. Estos socialistas comunistas vienen y se aprovechan de las mentes débiles de los ciudadanos. Y también se aprovechan de un país y lo agarran el país y luego se apoderan de todo el país. Luego se apoderan de la producción y de todos los bienes y reparten conforme sea su voluntad. Pero no es tiempo de rendirse y es tiempo de hacerle frente. Tenemos que rescatar a México antes de que sea capturado por este güey que tenemos en Palacio Nacional y que nadie se convierta en un dictador. ¿Por qué defiende a Castillo? Porque Castillo iba a convertirse en un dictador. Dio un golpe de estado para hacer del Perú una dictadura. Pero lo alcanzaron a agarrar, lo agarraron, amigo, y los peruanos impidieron que se convirtiera el Perú en una dictadura. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. No podemos permitir en México que México se convierta en una dictadura. Hay de nosotros y de esos que andan siguiendo a Obrador. Hay de los mexicanos si permitimos que México se convierta en un país socialista, comunista y en una dictadura. Y de los mexicanos si permitimos que México se convierta en un país socialista, comunista y comunista. Y de los mexicanos si permitimos que México se convierta en un país socialista, comunista y comunista.